Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Dios no se asusta de mí Quizás hayas visto la película Tarzán en Nueva York Describe las divertidas aventuras de Tarzán y Chita Cuando son trasladados en avión desde la selva a la ciudad de los rascacielos Donde todo les llena de asombro y les ocurren mil peripecias Chita protagoniza una de las sorpresas Al llegar a la habitación del hotel Ve reflejada su fea cara sobre el gran espejo del armario El susto fue tan descomunal Que lanzando un terrible bramido presa de favor Salió corriendo No se imaginaba que aquel feísimo monstruo Que había visto en la habitación Es su propia imagen reflejada en el espejo La escena acaba bien Chita se refugió en los brazos de Tarzán Que la acogió con afecto Calmándola con sus caricias Y es que Tarzán quería a Chita como era Con sus pelos negros y largos Su rostro de irracional y su mirada extraviada Dios nos quiere a cada uno de nosotros Infinitamente más Sabe mejorar Sabe mejor que nadie como somos Conoce nuestros fallos No ignora que somos miserables Y que tenemos muchos defectos Nos conoce mucho mejor Que podemos conocernos a nosotros mismos Y tiene en cuenta nuestras cosas buenas Y nuestros deseos de mejorar Dios no se asusta de nuestras fealdades Gracias Dios mío Porque me quieres a mí Y a cada uno Más que a todas las madres del mundo Todas aquellas que puedan querer a sus hijos No te asustas ante nuestras torpezas Ni ante nuestras miserias Y nos acoges con un cariño Infinitamente mayor Que el que tenía Tarzán a Chita El problema Es que cuando yo voy descubriendo Lo feo que soy Mis limitaciones Mis fallos Mis miserias Etcétera Me puedo medio asustar Y pensar que no me es posible Ser santo Que no puedo estar cerca de ti Entonces puedo desanimarme Olvidarme De que tú me quieres como soy Y alejarme de ti Que no me pase esto Señor Si alguna vez me alejo de ti Volveré corriendo a tu lado Contándote lo que me pasa Oh Padre tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre tuyo soy Tuyo soy Toma Toma mi vida Hmm Toma mi vida